Es así, estamos en la Plaza de Armas porque varios grupos, varios sindicatos de trabajadores dependientes, por ejemplo, de la Universidad Nacional de Asunción, de la Administración Nacional de Electricidad y también docentes dependientes del Ministerio de Educación, llegaron para hacer o dar un seguimiento a la sesión extraordinaria de la Cámara de Senadores que se desarrolla en estos momentos. El único orden del día, digo bien, tiene que ver con el análisis del proyecto de ley del Presupuesto General de la Nación para el año 2019. Vinimos aquí para saber qué es lo que piden estos funcionarios, por ello vamos a empezar hablando con los funcionarios de la ANTE. ¿Qué es lo que solicitan específicamente ustedes? ¿Qué es lo que solicitan ustedes? Solicitamos que se nos reponga lo que en principio la ANTE presentó como pedido en el Ministerio de Hacienda, que era 418 vacancias para desprecarización, para poder dejar de tener contratados, 5% de salario mínimo de la ANTE, que tiene un salario mínimo para que se reajuste, y 5% para el plantel permanente, por el reajuste que vamos a tener el otro año, vamos a aportar más para nuestra jubilación, para compensar eso. Ustedes actualmente dicen que esto no está previsto dentro del plan de gastos para el año que viene. ¿Cuál es la situación además dentro de la institución? La situación está difícil porque también aparte ahora nos agregan 20 millones de dólares que tenemos que aportar al fisco. Resulta ser que se hizo el rebalanceo de la tarifa para que la ANTE tenga más recursos. Ahora que tiene más recursos, lleva todo a través de nosotros el Ministerio de Hacienda, y en contra de eso también estamos los funcionarios. Esto tiene que ver con el pedido de un aumento de 5% por parte de funcionarios de la Administración Nacional de Electricidad. 5% para los que cobran el salario básico dentro de la institución y 5% también de reajuste salarial para los funcionarios contratados. Vamos a hablar también con los docentes dependientes del Ministerio de Educación, que igualmente están solicitando un aumento salarial o un reajuste salarial del 16%, ¿verdad? Exactamente. Hoy nosotros esperamos que la Cámara de Senadores principalmente apruebe el 16% porque es el segundo paso del salario básico profesional. Nosotros como trabajador, al tener un título habilitante que está en la ley 1725, tenemos derecho a tener un salario básico profesional. Hoy justamente tuvieron que recurrir a un paro general. No hay clases en las escuelas ni en el horario de la mañana ni de la tarde. Claro, categórico. Los trabajadores de la educación en este momento están en lucha y esperando una respuesta favorable de los senadores. Porque caso contrario, el próximo año vamos a entrar otra vez en conflicto con el Ministerio de Educación porque el Ministerio de Educación, el Estado se compromete cada año a dar el aumento, el porcentaje, el de 16% para todos los trabajadores de la educación. Si este aumento o la aprobación en el Senado no se da, ¿qué piensan hacer? Nos adelantaban que una de las ideas que tienen es no arrancar, no iniciar las clases, que el inicio está previsto para el 20 de febrero del 2019. Categórico. Si esto no se da al Magisterio Nacional, el próximo año entramos en conflicto. Eso es categórico porque el compromiso del gobierno, del Estado, de dar gradualmente el 16% durante cuatro años, hay un compromiso. Entonces, si nos da esto, entramos en conflicto el próximo año. Bueno, muchas gracias. ¿Tu nombre cuál es, profesor? Vidal Ortega. Muchas gracias, Vidal. Es el reclamo, entonces, del grupo de docentes que el día de hoy se llamó a un paro general por este pedido que tienen de un aumento del 16% que representa aproximadamente a un reajuste salarial de 451.000 guaraníes por docente. Recordemos que el Ministerio de Hacienda les otorgó un 13% de reajuste salarial, es lo que tienen para dar, según el Ministerio de Educación, pero los docentes no están de acuerdo. El 13% sería aproximadamente 300.000 guaraníes, compañeros, para que la gente también vaya comprendiendo cuál es el número que están solicitando los docentes. Ahora llegamos para hablar con los profesores de la Universidad Nacional de Asunción. Profe, ¿qué ustedes piden? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un saludo a la audiencia. Nosotros lo que estamos pidiendo es que se nos apruebe la nivelación salarial dentro de la UNA. Gracias al lobby, el cabildedo y otras demostraciones de fuerza, hemos logrado hasta ahora 28.000 millones para el presupuesto 2019, pero para poder llegar a la nivelación real, que es lo que perseguimos, se necesita el doble, 56.000 millones de guaraníes. Y eso es lo que estamos reclamando hoy. Bueno, en caso de que esto no se dé, profesor, ¿qué van a hacer? Estaremos estudiando las medidas. De antemano creemos que se iría seguir con la injusticia de 12 años, porque hace 12 años que el sector no ve ninguna mejora en sus salarios. Y tenemos que comprender, nosotros lo que estamos pidiendo no es un aumento de salario, porque si no, eso significaría que todos estarían ganando más. Y no, lo que nosotros pedimos es una nivelación del salario. Quiere decir que aquellos profesores con las mismas responsabilidades, pero que hoy en día ganan menos, puedan realmente tener un mejor salario. Tu nombre, perdón, profesor. Yo soy Julián Chaparro, profesor de Historia de la Facultad de Filosofía. Muchas gracias. ¿Es esto lo que piden desde aquí, desde la Plaza de Armas? Están dando seguimiento a la sesión extraordinaria de la Cámara de Senadores, que tiene justamente que analizar el proyecto de ley del presupuesto general de la Nación.